Vecinos y miembros del Comité Cívico de Paso Canoas estudian la posibilidad de independizarse del Cantón de Corredores y para ello iniciaron un movimiento en el Distrito de Paso Canoas. Es una idea inicial en este momento que la queremos materializar con las diferentes organizaciones comunales, distritales de Paso Canoas. Estamos hablando de la separación del distrito, la separación política, la separación del Cantón de Corredores, y para eso vamos no solamente a buscar voluntades de otros lados, sino que básicamente a construir una propuesta que sea de los vecinos, para que el futuro, para que el desarrollo, para que las cosas buenas de las que nosotros hablamos seamos nosotros mismos las que la podamos construir. No podemos seguir esperando la intervención municipal, no podemos seguir esperando una intervención gubernamental, porque eso no va a llegar, no va a suceder. Paso Canoas si se quiere transformar, Paso Canoas si quiere ver de cara al futuro, un futuro que le genere seguridad a nuestros hijos, tendríamos que construirlo juntos, pero para poder construirlo juntos, para poder hacer cosas en Paso Canoas importantes, necesitamos definitivamente depender de nosotros mismos. El objetivo principal es separarse del municipio y hacen un llamado a todos los vecinos y fuerzas vivas a unirse a este movimiento. No podemos seguir dependiendo de nuestra municipalidad. Históricamente hemos sido contagiados, hemos sido contagiados de miseria, de pobreza, de anarquía en Paso Canoas, de desorden, de cochinada. Esa es la historia que queremos cambiar, esa es la historia que le queremos devolver a las futuras generaciones, para que nuestros hijos tengan un lugar seguro donde vivir, para que nuestros hijos vivan en un lugar decente, digno, pero con sostenibilidad económica. Ante estas declaraciones, el señor alcalde de Corredores, Carlos Viales, expresa lo siguiente. Bueno, yo escuché el comentario, la verdad es que eso no es tan fácil, el Frey, declarar un distrito, convertirlo en cantón, pues eso es un proyecto que tiene que llevarse a la Asamblea Legislativa y es la Asamblea Legislativa quien tiene que tomar la decisión. Se valoran muchos aspectos, aspecto poblacional, ingresos económicos y toda una serie de circunstancias que son las que determinan si efectivamente un distrito se puede convertir en cantón o no se puede convertir. No es simplemente porque yo quiero o porque se me ocurrió una sola ocurrencia y entonces ya empiezo a involucrar a algunas personas, a decirles que nos independicemos y nos hagamos cantón. Eso también lo he escuchado de algunas personas del lado de Laurel, de que también quieren convertirse en un cantón Laurel. Son cosas que la verdad es que hay cosas más importantes por las cuales preocuparse acá en este cantón. Don Carlos, por lo menos ese señor Don Pablo Añe, quien es el que nos da la entrevista, dicen que están como olvidados por parte de la Municipalidad de Corredores. Bueno, vea, yo le puedo decir que nosotros tenemos un año y medio, vamos para casi dos años de estar en gobierno, nos faltan cuatro o cinco meses y hemos hecho un gran esfuerzo para poder llegar a llevarle obra y buscar cambiar un poco el panorama que se encontraba en los diferentes distritos. Yo no puedo hablar de lo que había sucedido antes de mi gestión porque eso es otra cosa, punto y aparte. Sí le puedo decir que claro, nosotros hemos coordinado fuertemente. Yo, ese trabajo que hizo el CONAVI recientemente con la laguna que históricamente estaba ahí en el cantón, eso fue gestión que hizo esta Municipalidad, nos reunimos con los ingenieros, nos reunimos con el CONAVI, estuvimos analizando algunas propuestas, algunas situaciones y oportunidades que podíamos tomar en consideración para poder solucionar ese problema de una vez por todas que existía ahí en el distrito de Paso Canoas. Al final llegamos a un consenso, la Municipalidad también colaboró, si bien es cierto que fue el CONAVI el que lo hizo bajo el convenio que tiene con la empresa MECO, pero que esta Municipalidad también intervino dentro de ese proyecto y logramos terminar ese problema de una vez por todas. Coordinamos con Aviación Civil para poder ingresar a sus terrenos y poder meter el alcantarillado nuevo y de la misma forma estuvimos coordinando algunos permisos para que los vecinos y vecinas del distrito de Paso Canoas se quitaran ese tormento que era de por vía, que inclusive atentaba contra la integridad física de las personas. Recuerden que en una noticia salió de que un vehículo se fue también, porque cuando eso llovía pues no se sabía dónde estaba el lago y dónde no estaba el lago. Hemos trabajado también fuertemente en lo que es el asunto de concesiones con el INDER, en la problemática que tenemos con alguna, por ejemplo, la parte del comercio por encontrarse en ruta nacional. Hemos realizado algunas propuestas al INDER, inclusive estamos en este momento gestionando una reunión con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el INDER y esta Municipalidad para analizar la situación real de la parte comercial de Paso Canoas y buscarle una solución conjunta para beneficio jurídico y la seguridad de cada uno de estos establecimientos comerciales. Seguiremos trabajando fuertemente en esa dirección. De manera tal que decir y generalizar que todos los gobiernos locales los han tenido en olvido sería poco ético. Y la verdad es que muchas veces el calentamiento de la política no va para tanto, no va para manchar obras que se han hecho.